¿Cuáles son los protocolos que debes de seguir? Voy a estar conversando con una wedding planner que nos va a estar indicando todos los detalles de las bodas en pandemia. Preparándote, ¿no? Y más perfeites, señores. Tremenda propuesta. No se lo pueden perder. Luego de la pausa comercial, aquí que es, ¿eh? Vamos a vivir mucho más aquí por el contacto. Me pido Dios más vida para yo quererte.